Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra comunidad, a nuestro canal, Escuela Jurídica Colombiana. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, uno de los primeros temas que se estudia en el Código Civil Colombiano y es el tema de las personas naturales y las personas jurídicas. Para el día de hoy vamos a analizar cuáles son las semejanzas entre las personas naturales y las jurídicas, vamos a establecer también algunas diferencias y vamos a ver una clasificación de las personas jurídicas. Espero entonces que el video sea de su agrado y pues vamos a iniciar. Iniciamos entonces, como les venía diciendo, con el Código Civil Colombiano, justamente el libro primero que trata de las personas. Vamos a hacer una serie de videos de la materia civil personas que se cursa más o menos segundo o tercer semestre de Derecho, que trae pues varios subtemas y pues es indispensable iniciar por esta distinción de las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el artículo 73 del Código Civil nos dice que, nos da la primera distinción, vea, las personas, obviamente en Colombia, son naturales o jurídicas. Esa es la primera clasificación que nos hace. En el artículo 74 ya nos da la definición de personas naturales y nos dice qué son las personas naturales. Así, las personas naturales según el Código Civil Colombiano son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Entonces, ya sabemos que todos los individuos de la especie humana van a ser considerados para efectos legales como personas naturales. Asimismo, pues les traigo este archivo PDF, que es como ya estamos acostumbrados acá en nuestra comunidad, es un archivo que se editó en Excel, pues obviamente para la mejor comprensión como de los temas, se los voy a dejar acá, como siempre lo hacemos en la descripción del video libre para su descarga, para que lo tengan ahí como para consulta. Entonces, miramos acá los conceptos, personas naturales, Código Civil, artículo 74, son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición y el significado, el concepto de persona jurídica lo encontramos en el artículo 633 del mismo Código Civil colombiano y la definición es esta, básicamente. Entonces, se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Y acá entonces es importante resaltar dos, tres aspectos importantes. Primero, es una persona ficticia. ¿Qué quiere decir? Que sea una persona ficticia. Entonces, hay una, llamémoslo así, una ficción legal. Vamos a asimilar que cualquier persona jurídica, vamos a tomar como ejemplo éxito, puede ser la empresa de éxito, entonces es una persona jurídica. Vamos a asimilarla como si fuera una persona natural, capaz de contraer, como lo dice acá, derechos, de ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos vamos para el éxito y realizamos un contrato, ¿verdad? Formalizamos un contrato de compra y venta. Pues yo compro, por decir algo, un computador, un equipo de sonido, un televisor, cualquier producto que sea, pues yo lo compro y así como yo lo estoy comprando, a la vez o a la par, ellos me lo están vendiendo. Entonces, mire que así como yo en ese contrato de compra y venta estoy adquiriendo derechos, derechos, ¿sí? La titularidad del dominio respecto de ese televisor, pues también estoy contrayendo obligaciones simultáneamente que es pagar, ¿verdad? El precio establecido por él. Y así mismo sucede con la persona jurídica. Él tiene, la persona jurídica en este caso el éxito tiene el derecho de recibir el dinero, ¿sí? Que se le pague por el producto que está ofreciendo y tiene la obligación de entregar el producto y establecer la garantía, ¿verdad? Bueno, las demás obligaciones que surgen a partir de ese contrato. Y claramente, pues por ser una persona jurídica, una empresa, digámoslo así, entonces claramente debe ser representada por alguien, normalmente a través de un representante legal, ¿sí? Para que lo represente judicial y extrajudicialmente, es decir, en estrados judiciales y por fuera de estrados judiciales en cualquier trámite que sea en interpartes. Vamos a mirar rápidamente el artículo 633 del Código Civil. Vamos a mirarlo acá en la página del Senado, que es la mejor página para consultar la vigencia de las leyes, ¿sí? Para decretos, pues aprovechemos acá el comercial, entonces Función Pública es una gran página para verificar como la vigencia y el estado de los decretos. Entonces íbamos acá a buscar el 633, para verificar que sí es el concepto. Definición de persona jurídica, se llama persona jurídica a una persona ficticia, sí es una ficción legal, lo reiteramos, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente. Listo, perfecto. Entonces continuamos acá en nuestro cuadrito. Entonces vamos a mirar rápidamente una serie de semejanzas y entre las personas naturales y las personas jurídicas y vamos a hablar entonces de la primera. ejercicio de derechos. Para las personas naturales pueden ejercer libremente sus derechos, para las personas jurídicas también pueden ejercer libremente sus derechos. Estamos viendo acá las semejanzas. Con respecto a contraer obligaciones, ambos, como se puede ver, pueden contraer obligaciones, ambos se pueden obligar. Así como una persona puede adquirir, por ejemplo, un préstamo y se puede obligar con los pagos mensuales, si así se establece, igual lo puede hacer de la misma manera una persona jurídica. ¿Se pueden constituir como empresa? Ambos se pueden constituir como empresa. Bien sea una persona natural, bien sea una persona jurídica, pues van a tener cada uno sus ventajas y desventajas. Luego, pues más adelante en otro video podemos como revisar más a profundidad este tema. ¿Quién asume las obligaciones? Con respecto a la persona natural, entonces la persona natural asume las obligaciones con su propio patrimonio. Y con respecto a la persona jurídica, misma situación. Hay veces cuando estoy leyendo por ahí algunas publicaciones encuentro que toman esto como una distinción y no es así. Acá claramente la persona jurídica asume sus propias obligaciones también y con su propio patrimonio. Claramente acá la persona jurídica debe tener su propio patrimonio que va a ser siempre y en todo caso diferente al patrimonio de los socios, del representante legal, de cualquier otra persona, porque es que acordémonos que estamos haciendo de cuenta que esta persona jurídica es una persona natural, como usted, como yo, como cualquiera. Entonces esa persona jurídica cuenta con su propio patrimonio y con ese patrimonio es que va a responder por todas las obligaciones o a creencias que tenga. Actúan a nombre de. Claramente las personas naturales actúan a su propio nombre, igual lo hacen las personas jurídicas. Nuevamente hacemos la salvedad. La persona jurídica, por ejemplo, grupo éxito, qué sé yo, actúa obviamente como grupo éxito. No va a actuar en nombre del representante legal, no va a actuar el nombre de algún socio, no, justo con su propio nombre. ¿Y cómo se identifican? Pues para las personas naturales con un número de identificación, bien puede ser el número de la cédula, un número de pasaporte o diferentes documentos válidos de identificación que existen hoy en día en Colombia. Y las personas jurídicas, pues de ordinario se tiene que se identifican con el número de NIT, que es un número de identificación tributaria que lo asigna la DIAN. Perfecto, vista las semejanzas, entonces vamos a revisar rápidamente también las diferencias. Entonces, ¿qué derechos tienen? Entonces decíamos que, como estamos asimilando que las personas jurídicas, sí, íbamos a hacer de cuenta por la ficción esta legal que estamos hablando, la hacíamos asimilar a las personas naturales, eso no es del, por lo menos no del todo cierto, hay ciertos limitantes, hay ciertos límites y por ejemplo, este es uno de ellos. Entonces, ¿qué derechos tienen? Pues las personas naturales tienen todos los derechos dispuestos en el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, en favor de ellos. En cambio, las personas jurídicas, si bien tienen también todos los derechos, no van a tener unos, pues por su propia naturaleza. Por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, los derechos relativos a la familia, derechos políticos, pues claramente por la naturaleza propia de la persona jurídica, pues estos derechos no tiene, pues, ¿no qué? No tiene estos derechos, claramente. ¿Cómo se constituye? Entonces, las personas naturales, pues simplemente con el nacimiento, ¿sí? Recordemos haberse separado completamente de su madre y haber respirado tan siquiera un momento, ¿sí? Haber sobrevivido tan siquiera un momento, ¿sí? Y para las personas jurídicas, entonces, se crean o nacen a la vida jurídica mediante un documento privado o escritura pública. Documento privado, por ejemplo, la SAS, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito del tema más abajo cuando estemos hablando de la clasificación, o por escritura pública, en el ejemplo de las demás sociedades. Su conformación, entonces, pues obviamente la persona natural está conformada por sí misma, ¿sí? Pues valga la redundancia, si es una sola persona. En cambio, las personas jurídicas, pues está conformada por un grupo normalmente, ¿sí? De socios y el representante legal, es decir, varias personas. ¿Quién ostenta la representación de las personas naturales? Para la gran mayoría de los casos, pues va a ser la misma persona quien puede representarse a sí misma, ¿sí? Salvo algunas excepciones en estrados judiciales, pues que requiere un apoderado judicial, pues normalmente las mismas personas se representan a sí mismas en el ordinario de sus negocios. Y para las personas jurídicas, como ellas mismas no pueden representarse, ¿sí? Obviamente, pues entonces siempre, como mínimo, deben estar representadas por su representante legal. Obviamente, la representación legal debe estar normalmente dispuesta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad. Entonces, ahí podemos establecer quién es el que ostenta esta calidad para efectos de obligar a la entidad. Importantísimo esto. Ok, vamos a ir rápidamente, por último, a la clasificación de las personas jurídicas y empezamos diciendo, entonces, a grandes rasgos, empezamos de lo general, para ir a lo específico. Entonces, las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Dentro de las personas jurídicas de derecho público vamos a encontrar, entre otras, las personas jurídicas de orden nacional, como por ejemplo, los ministerios, las unidades administrativas, las superintendencias. Tenemos también las entidades territoriales, como los departamentos, los municipios, los distritos. Tenemos también las corporaciones autónomas, como lo es, por ejemplo, Corpo Caldas, Ceres en el Cauca, la CBC en el Valle del Cauca, Corantioquia, obviamente en Antioquia. Tenemos también entidades descentralizadas por su oficio, como son las empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, la industria licorera de caldas. Tenemos también las empresas sociales del Estado, que son pues todos los hospitales, las heces, como legalmente se les denomina. Y tenemos los establecimientos públicos, como por ejemplo, IDEAM, Defensa Civil Colombiana, el IFIX. Con respecto a las personas jurídicas de derecho privado, entonces tenemos una distinción inicial. Decimos, tenemos unas personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, otras con ánimo de lucro y tenemos otra categoría que la denominamos otros, ¿sí? Porque no caben ninguna de las anteriores categorías que hablamos de derecho privado. Entonces, las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, vamos a decir que son las fundaciones y las corporaciones. Las personas jurídicas de derecho privado con ánimo de lucro, entonces decimos que son las sociedades, que es lo más común, ¿sí? Que tenemos y que pues todos conocemos. ¿Qué tipo de sociedades? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, y sociedades por acciones simplificadas comúnmente conocidas como la SAS. También tenemos las empresas unipersonales que han quedado ya hoy en día prácticamente obsoletas debido a la entrada pues en operación de estas empresas por acciones simplificadas, esta SAS, que bien pueden ser constituidas por una sola persona o varias personas, entonces pues estas empresas unipersonales han quedado un poco, digámoslo así, rezagadas. Y en la categoría de otros, personas jurídicas, derecho privado, otros tenemos lo que son ya los partidos políticos, los sindicatos, cámaras de comercio, cajas de compensación familiar, cooperativas, entre otros también. Básicamente de personas jurídicas y personas naturales pues no hay pues mucho más que hablar, por lo menos no en este tema que tenemos el día de hoy acá muy general y vamos a continuar entonces con los siguientes videos que vamos a tratar el tema de el inicio de la existencia de las personas, el fin de la existencia de las personas, bueno vamos a tratar de consolidar todo este tema de civil personas, hacer una serie de videos bien interesantes que esperamos como siempre sean de su agrado. Como siempre les digo si este material ha sido de su agrado pues por favor dale me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita para que estén atentos a todo nuestro contenido y pues nada les agradezco mucho su atención al video, espero pues que vean también los demás videos del canal que hay unos también que son bastante interesantes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.